Me llevo y me aguanto, ¿eh? A mí me pueden decir lo que quieran porque yo ya sé que soy perfecta, eso no me importa. Pero me gusta hacer bullying, no bullying malo, gente, o sea, esa onda de la llevadera me gusta. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, siempre hablamos aquí cómo el humor se está convirtiendo en una papa. Porque hoy en día, tratar de respetar a todo el mundo, entonces no nos podemos reír de nosotros mismos. Ni siquiera tú incluyéndote en el chiste. Bueno, yo en estos días monté un video, un doblaje de estos que hago yo diciendo, hace mucho tiempo me prometí que iba a ser estúpidamente rica, hasta ahora solo soy estúpida, entonces llevo la mitad, pero eso quiere decir que voy por la mitad del camino. Hay un comentario que entiendo que viene de alguien que me quiere mucho y que respeta mi trabajo, y sabe, que le caigo bien y me dice, Dani, no te estés insultando todo el tiempo. Yo sé que yo no soy estúpida. ¡Obvio! Yo estoy echándome broma y me gusta reírme de mí misma y me dio demasiada risa el audio y ya está. Sí, está bueno. Pero no me quiero tomar, o sea, no me quiero tomar en serio. Y también creo que cuando tú en la comedia traes todos estos temas que son quizás controversiales, también lo normalizas y también estás haciendo un bien. O sea, el sordomudo, hemos escuchado a un sordomudo a veces hacer ruido de ese tipo, ¿entiendes? Y no pasa nada, porque tiene que ser ofensivo o eso. Pero bueno, puedo ofender a Anderson.